¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Hoy amaneció aquí en la zona metropolitana la temperatura algo fresca alrededor de los 16 grados en horas tempranas. Esto fue a las 7 de la mañana y eso se debe a una situación muy peculiar que estamos observando en este momento en la imagen del satélite. Vamos a ver la imagen de la mañana de hoy. Aquí tenemos una zona de bajas presiones, lo que se llama un ciclón, pero no un ciclón tropical, sino un ciclón tipo invernal sobre el estado de Texas. Este ciclón tiene unido un frente frío, muy débil frente frío que está cruzando precisamente sobre ese estado. Como aquí los vientos rotan en contra de las manecillas del reloj, pues este sistema, este sistema de bajas presiones hizo que entrara aire fresco sobre buena parte del territorio nacional y por lo tanto causó un descenso de las temperaturas en horas tempranas. Pero ya para la tarde, por la radiación solar tan fuerte que hay en todo el territorio, pues las temperaturas comienzan de nuevo a elevarse y vamos a tener calor en la tarde el día de hoy. Vamos a hacer un acercamiento aquí para nuestra zona, nuestra zona centro-occidente. Vemos algo de entrada de humedad del Pacífico que no provoca precipitaciones en nuestra región. Sí ocurren algunas precipitaciones hacia la parte oriental de la zona centro del país. Veamos qué va a pasar en la zona metropolitana. 33 grados de temperatura, temperaturas elevadas en la tarde, calor. Habrá algo de nubosidad por la tarde, 17, 18 grados para el día de mañana. En Lagos de Moreno, 34 por la tarde, 15 en el amanecer. También tendremos alguna nubosidad, sobre todo en la tarde, muy poca nubosidad. Colotlán, soleado, 35 grados de temperatura por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. Ciudad Guzmán, otro tanto con 35 grados, 34, 35 grados para la tarde del día de hoy, 16 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta, 29 grados, 21 grados, alrededor de 21, 22 grados en el amanecer de mañana. Y también tendrá alguna que otra nubosidad, muy poca nubosidad en horas de la tarde. En Los Ángeles, la temperatura también ha descendido, producto de todo este sistema que ha traído aire fresco sobre toda esa región. Algo de nubosidad en horas de la tarde, 70 grados Fahrenheit, 56, mañana en el amanecer. Y los próximos tres días, para nuestra zona, la zona metropolitana de Guadalajara y buena parte del estado, las temperaturas seguirán bastante elevadas por la tarde. Y en la zona metropolitana en específico, 33, 34 grados por la tarde, 17, 18 grados en el amanecer. En Los Ángeles, en Los Ángeles tendremos una situación muy variable del tiempo, 71 grados, mañana sábado en horas de la tarde, 58 en el amanecer. Pero después, domingo y lunes, comenzará un ascenso de las temperaturas, llegarán a 76, 75 grados y 58 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!